Saca el brazo, ya pasaste bien Bien, 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 bien Bien Alan, bien Bien Alan, muy buena Muy buena Alan, vamos, mira Vamos Alan Ya pasaste Alan, bien Bien Alan, bien Alan Baja la cadera Alan Baja la cadera Alan Vamos Alan, vamos Vamos Alan, vamos Saca la mano de ahí Saca la mano de ahí Saca la mano de ahí Sigue, sigue, sigue Sigue Tranquilo, siéntala Suelta, suelta, te vas al triángulo No pasa nada, vamos Levántate, levántate, levántate Ahí está Bien, bien, ya saliste Alan Sube Alan, sube Sube Alan, sube Sube Alan, sube Mótalo Que no pase 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 Métale la rodilla bien Métela para allá Métela para allá Métela Cuidado con el... ¡Vamos a las manos! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Ataca! ¡Eso! ¡Vamos a la fiesta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la fiesta! ¡Controla! ¡Excepto! Vamos Alan, vamos, pásala Tú puedes, vamos Pásala, pásala Pásala, vamos Vamos, vamos, tú puedes, vamos No tiene nada Alan, vamos No tiene nada, pásalo Ay, perdón